Sí, mi reina. Upsi. Permítanme levantar, la Alteza. La reina está teniendo problemas. Perfecto. Ahora, retírate. Sí, mi reina. Ven aquí. Sí, Alteza. Por favor. Alto. No debes pararte en la cosa real de Arcoiris. Oh, perdón. Lo siento mucho, Alteza. ¡Qué impertinente! Esto está bien, Alteza. Sí. ¿Cómo puedo servirle, mi reina? Ahora voy a cantar una canción. Y tú vas a escribirla. Oh, ok. Soy tan hermosa yo. Tierna y linda. Y deslumbrante. Ahora, cántala para mí. Soy tan hermosa yo. ¿Más alto? Soy tú. Más alto. Y deslumbrante. Muy bien. Ay, nuestra reina es tan linda y deslumbrante. Tráeme el carruaje real. ¿Hola? ¿Más? ¿Más? ¡Es demasiado! Eso debe de ser muy interesante. Él es el señor berro rana. Es mitad rana. ¡Ah! Eso debe ser muy interesante. ¡Más rápido, ayudante! Oye, Bingo, ¿ahora yo puedo ser la reina? ¿Ok? Aquí viene la reina. ¡Oh, una nueva reina! La amamos, Alteza. Sí, sí. ¿En qué puedo ayudarle, Alte? ¡Oh, una nueva reina! ¡Ah! ¡No, una nueva reina! ¡Ya, gu post!